Mereza no, mereza no Mereza no, mereza no Tum jo nahi kuch bhi nahi Piyar hai mira ág me jal raha Tum jo nahi kuch bhi nahi Piyar hai mira ág me jal raha Mereza no, mereza no 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 Jaha neha koi, hum dholo kisiva Mereza no, mereza no Mereza no, mereza no ¡Gracias! 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 ¡Gracias!